Adorando y glorificando el nombre del Señor. Quiero entonces dar una alabanza a esta tarde, un privilegio para mí, que el Señor pueda atenderme aquí en su casa, porque dice su palabra aquí, es mejor un día en su casa que ir fuera de ella. Salmo 9 me dice, te alabaré, oh Dios va, con todo mi corazón. Contaré todas tus maravillas, me alegraré y me regocijaré en ti. Y cantaré a tu nombre, oh Altísimo. Aleluya. Esta alabanza se titula, mi corazón confiado está. Porque, como decía nuestro patrón, pase lo que pase, tenemos que clamar a ese Dios y Él responde a nuestro clamor y a nuestro llamado. Y yo estoy segura que el hermano Adán, si Él en ese momento, como lo dijo, estaban seguros, que si acudían a ese llamado, a Dios, en ese momento, y a poder ese llamado, a Dios, tenemos que estar confiados, hermanos, porque Él es real. Mi corazón confiado está, porque yo te conozco. Y yo te conozco. Y yo te conozco. Cada día. Y yo te conozco. Y yo te conozco. Y yo te conozco. Yo te conozco. Como eres el mismo, cada día Mi señas a confiar en ti, como van a hablar Vivencia a un vez más, cada mañana Cada día Mi corazón confiará, porque yo te conozco Y en medio de la defensa, nunca estoy sola Y cuando sirva esta fe, en medio de la niebla Mi corazón confiará, porque yo te conozco Y en medio de la fe, en medio de la niebla Cada día En medio de mi Señor, de estar conmigo Puedo descansar, tú eres el mismo Cada día Mi señas a confiar en ti, como van a hablar Vivencia a un vez más, cada mañana Cada día Cada día Gracias Señor, aleluya Le doy gracias al Señor, hermanos Porque él ha sanado a mis hijas por varias ocasiones Y cuando está amado al Señor en mi abuelito Así que hermanos, tenemos un Dios grande y poderoso Amén, ¿cuántos lo creen? Amén Gracias Señor, aleluya Hasta esta parte